Y para la radio 93.1 No quiero que te des cuenta de lo que aquí yo descubrí Mañana me iré de aquí, nunca más regresaré No quiero que te des cuenta de lo que aquí yo descubrí Cuando me encontraba ausente todos se burlaban de mí Todos me lo decían y lo decían Que nadie me quiere de aquí Y por eso me iré Lejos, muy lejos No regresaré Nunca más de aquí Y por eso me iré Lejos, muy lejos No regresaré Nunca más de aquí Y me voy chiquita No es por amor ni por nada Me voy por gusto Mañana me iré de aquí Nunca más regresaré No quiero que te des cuenta de lo que aquí yo descubrí Mañana me iré de aquí Nunca más regresaré No quiero que te des cuenta de lo que aquí yo descubrí Cuando me encontraba ausente Cuando me encontraba ausente todos se burlaban de mí Cuando me encontraba ausente todos se burlaban de mí Nunca más de aquí Y por eso me iré Lejos, muy lejos No regresaré Nunca más de aquí Nunca más de aquí Cumpia, con amor Tengo un pelerito y que es barbaridad Pero si me he vuelto muy popular Tengo un pelerito y que es barbaridad Pero si me he vuelto muy popular Porque sube, sube, suben a bailar Porque sube, sube, suben a gozar Porque sube, 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 suben a bailar Porque sube, sube, suben a gozar Y mi pelerito Vente vamos a bailar Y mi velerito Vente vamos a gozar Y mi velerito Vente vamos a bailar Y mi velerito Vente vamos a gozar Y gozalo pues Daniel Quiroz Desde la Unión Americana Son recuerdos Y muérele sabroso Profesor Seferino Núñez Tengo un velerito y que es barbaridad Pero se me ha vuelto muy popular Porque sube, 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 sube a bailar Porque sube, sube, sube a gozar Porque sube, 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 sube a bailar Porque sube, sube, sube a gozar Y mi velerito Vente vamos a bailar Y mi velerito Vente vamos a gozar Y mi velerito Vente vamos a bailar Y mi velerito Vente vamos a gozar Ay para el señor Juan Hernández Álex Escazuela Bailale Y donde quiera que te encuentras Mi amigo Roger Tengo un velerito y que es barbaridad Pero se me ha vuelto muy popular Tengo un velerito y que es barbaridad Pero se me ha vuelto muy popular Porque sube, sube, sube a bailar Porque sube, sube, sube a gozar Porque sube, sube, sube a bailar Porque sube, sube, sube a gozar Y mi velerito Vente vamos a bailar Y mi velerito Vente vamos a gozar Y mi velerito Vente vamos a bailar Y mi velerito Vente vamos a gozar